buenos hola amigos bienvenidos a directo el tutorial vamos a comenzar para pasar un archivo que viene siendo kmz que son los de google heart a lo que es un archivo de autocad para eso una vez si nos pasan un proyecto en la ubicación nada más de este modo por ejemplo georreferenciar vamos a hacer clic en estos lugares si aquí de este lado yo tengo mis lugares y el lugar con el que estoy trabajando que es lo que vamos a hacer vamos a localizar obviamente nuestros nuestras propiedades y sabemos que estamos trabajando con este que dice proyectos de polígono vamos a guardar el lugar guardar lugar como y vamos a ponerle nuevo prueba vamos a guardar en el escritorio directamente y vamos a comenzar para esto ya terminamos de usar nuestro programa de google heart vamos a abrir nuestro programa de global mapper y vamos directamente darle en open data files vamos a buscar en el escritorio rápidamente nuestro proyecto prueba para autocad o es nuevo prueba le vamos a dar a abrir y fácil y sencillo nos va a tener que abrir el proyecto es muy importante que en este caso sepamos en qué región estamos trabajando para hacer eso le damos aquí en herramientas nuevamente le damos aquí en herramientas en opciones y nos vamos a la opción de universal transversal marcador ya que si estamos en cualquier otro punto esta información la apreciamos en la parte de abajo a la derecha si nosotros nos llegamos a mover ya sea por por x o por x que son los ejes que trabajamos en en utm vamos a seleccionar este universal transversal marcador nos va a cambiar la región dependiendo de que tanto nos movamos si se fijan ahorita nos vamos a mover bastante y ahí estamos en la región 15 en la región entre más no nos vamos obviamente este dato va a ir cambiando 16 17 18 22 etcétera vamos a regresar y nos vamos a observar en qué región está nuestro proyecto para georreferenciar correctamente y estamos en la versión 14 no viene el signo más pero es positivo esto nos sirve porque el momento de configurar nuestro proyecto en global mapper nos va a ayudar para poder generar las coordenadas correctas en la opción de general de perdón de proyección nos vamos a seleccionar nos vamos a seleccionar y luego en la opción de UTM viene hasta abajo UTM si aquí en la zona vamos a marcar la que es con la que estamos trabajando ya sea positivo o negativo si en este caso nos dio el 14 positivo entonces le vamos a seleccionar 14 esto se queda igual WGS84 y estamos trabajando en la unidad de metros le vamos a seleccionar 14続 toca, no vamos a mover absolutamente nada, le vamos a dar ok a todo y vamos a guardar nuestro proyecto, le vamos a poner nuevo proyecto georreferenciado, ok, le vamos a dar en guardar y esto no tarda absolutamente nada en generar nuestro proyecto, si, ya está generado y le vamos a poner nuevo proyecto georreferenciado, le vamos a darle enter y nos va a abrir exactamente nuestro proyecto, como sabemos que estamos realmente trabajando, si no les aparece nada es porque está muy grande, le vamos a dar para localizar nuestro proyecto, z enter, e enter y ahí está, en caso de que nosotros queramos ver nuestro proyecto o que queramos comprobar que está bien georreferenciado, vamos a elegir un punto y como les dimos, estamos trabajando en coordenadas UTM, de este modo podemos sacar esta coordenada en X, vamos a generar aquí un punto, si, nuevamente estamos trabajando en el marcador UTM, si se fijan las coordenadas son muy similares a como las que tenemos manejando en AutoCAD, si, y vamos a directo a AutoCAD y vamos a copiar también nuestra coordenada en Y, nos tiene que dar el punto aquí en la esquina superior izquierda del polígono azul, esto nada más lo hacemos por mera comprobación que esté de acuerdo georreferenciado, si, en otro video tutorial les puedo enseñar como pasar esta imagen a AutoCAD directamente georreferenciada, le damos aceptar y ahí está exactamente nuestro punto en donde lo está marcando también en AutoCAD, ok, eso sería todo por el día de hoy, ante más no, les agradezco, si tienen alguna duda háganmela saber, yo con mucho gusto se las voy a resolver o si quieren realizar otro nuevo proyecto, pues con mucho gusto podemos trabajar en ello, ante más no, gracias por su atención, nos vemos la próxima, recuerden suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.